¿Cuánto gana? Es el segundo que está ahí, secretario ejecutivo. Ah, no, pues sí, se raya. Sí, sí, sí. Apóyalo, Ciro. Es una injusticia. Aprovechando este tema… 166 mil netos. Y lleva 15 años. Pero mañana vamos… La transformación pacífica del país. Apóyalo, Ciro, le dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en la conferencia matutina. A Ciro Gómez le iba, apoya a Ciro, apoya a Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, porque pobrecito ganaba muy poco durante 14, 15 años ya en el Instituto Nacional Electoral. En una entrevista radiofónica decía que a partir de hoy se quedaba sin empleo, justamente por el tema de la reforma electoral. Edmundo Jacobo mencionaba esto, preguntarle su opinión respecto a este tema, finalmente ya se publica, ya tiene en luz verde lo que es el tema de las acciones y recursos de inconstitucionalidad, ya con esta publicación, presidente. Pues a lo mejor quiere tener empleo de manera vitalicia. Se le olvida que vivimos en una república, no en una monarquía. Si se hace una reforma y ya se considera que un cargo como el que él desempeñaba es innecesario y que hay que ahorrar, porque me gustaría que él informara desde cuándo está en el cargo, a ver si lo podemos informar desde cuándo está en el cargo este señor. ¿Y cuánto gana? Aproximadamente 14 años tenía, 14 años en el cargo. 14 años, sí, no me recuerdo. Muy poquito. En 2008. 2008. Pues ¿cuánto es? 14. 15 años. 15 años. 15 años. Me falló por uno, pero… Sí. ¿Y todavía se atreve a ir a quejarse? ¿A dónde fue? En una entrevista radiofónica, creo que fue con Ciro Gómez Leiva. Ah. Ah, creo, es lo que me pasa a la agencia de monitoreo de medios que tengo. Sí, 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 sí. El propio Lorenzo Córdoba fue el que en 2020, pues, promovió su reelección para que estuviera seis más, seis años más, el angelito, porque se venían las elecciones más difíciles de la historia en 2021. Y ahora con la reforma electoral aprobada y ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, ahora, desde las primeras horas del día de hoy, bueno, inmediato a la propia publicación en el Diario Oficial de este decreto, pues, dejó el cargo, fue despedido Edmundo Jacobo. Apóyame, Ciro. ¿Y qué hizo Ciro Gómez Leiva? Pues, entrevistarlo para que, pues, él salga a remeter en contra de la reforma electoral y que lo restituyan en su cargo. Muy buenos días, Ciro. El gusto es mío. Y, como bien señalas, en la madrugada de hoy se publicó finalmente las cuatro leyes que hacían falta del llamado Plan B y en una de ellas la que tiene que ver con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entonces, en un artículo transitorio, el 17, se señala con toda claridad que en el momento no haya siguiente en el cual se publica la ley, sino en el momento en que se publica la ley se me ordena, se me cesa del cargo que tenía como secretario ejecutivo después de 14 años, Ciro. Esto es solamente una parte de un entramado muy grande, complejo, que empezó con las leyes que se aprobaron sobre comunicación y responsabilidades de funcionarios públicos el 27 de diciembre pasado, que fue la primera parte del Plan B. Y esto que se publicó hoy en la madrugada, pues, es la segunda parte que conforma la modificación a seis leyes en la materia electoral y en particular por eso lo de exsecretario, porque en el primer momento en que se publicó la nueva ley, se me cesa de mi cargo, Ciro. Eso es lo que está sucediendo. Pero administrativamente también ya fuiste cesado. Sí, así es. Ya cesado administrativamente. Ya el INE ya te notificó que no trabajas más ahí. Es la ley misma la que lo provoca, que es un caso raro de un conjunto de irregularidades, de ilegalidades que contiene el Plan B, ya que nos han enseñado que las leyes deben ser generales, deben ser abstractas, deben ser impersonales. Y en este caso muy particular, lo que tiene que ver con el 17 transitorio de esta ley, pues rompen todas las reglas, porque está dedicado ese artículo a mí, rompiendo la regla de que sea general, porque no es general, está dedicada. Dice, el secretario ejecutivo en funciones tiene que separarse inmediatamente del cargo. Los promotores dirán que no eres tú, que es el secretario ejecutivo del INE, que es un cargo que desaparece. Mira, persiste, pero se le acotan muchísimo sus funciones. Se vuelve un órgano auxiliar del Consejo General, así se dice. En el diseño anterior de la ley, la Secretaría Ejecutiva tenía la responsabilidad de la coordinación de toda la operación de la institución, tanto de las oficinas centrales, excepto tres oficinas, comunicación social, asuntos internacionales, y todo lo que tiene que ver con género y no discriminación, pero el resto de las oficinas dependían de la Secretaría Ejecutiva, al igual que todos lo que llamamos los órganos desconcentrados de la institución, es decir, las oficinas con las que cuenta el INE en todo el país. El secretario ejecutivo fungía como representante legal, como secretario del Consejo, en fin, tenía muchas, muchas atribuciones. Con la reforma lo que se hace es que se le acotan sus tareas, se vuelve un órgano auxiliar, insisto, del Consejo General, y se conforma incluso una comisión de administración integrada por los cinco consejeros, de los once que integran el Consejo General, cosa que no pasaba antes. La administración no pasaba por los consejeros, que yo creo que era una figura muy apropiada, porque los consejeros tienen responsabilidades muy graves, que son la toma de decisiones en la institución, y descansaban para todas las decisiones administrativas, en los directores generales de las diferentes independencias de la institución y en la coordinación de la Secretaría Ejecutiva. La reforma modifica todo esto, mete a los consejeros en la administración, que yo creo en lo muy particular que los hace frágiles, porque los somete a estar metidos no solamente en el estudio de la toma de decisiones y en la misma toma de decisiones, sino además en la propia operación. En las administrativas. Exactamente, y creo que eso es un error en el diseño de este llamado Plan B, y vuelve frágil la figura de los consejeros, de las consejeras y los consejeros electorales. Es un punto de vista muy particular. El IFE, INE, en tres décadas había operado de esta otra manera, y justamente le había dado a los consejeros la distancia que se requiere de la operación para la toma de decisiones, incluso tareas de supervisión sobre la operación. Ahora los hace jueces y partes en la propia operación, que creo que no lo hay más apropiado, pues por las dedicadas tareas que tienen que cumplir y hacer cumplir, que es su responsabilidad, ¿verdad? Ahora, Edmundo, bueno, te saluda a Manuel Feregrino. ¿Cabe la posibilidad? Tienes que pasar, como dice, sí, lo tratamiento administrativo, tendrás que ser liquidado, lo que sea, pero ¿estás pensando quizá en alguna medida de impugnación, algún amparo, algo en tanto se corren en la Corte los procesos de impugnación que se vayan a hacer por parte del INE o partidos políticos? Muy buenos días, Manuel. Claro que sí. Yo en estos momentos tengo ya mis recursos listos. En el primer momento que se abran los tribunales federales, acudiré a la Justicia Federal para solicitar un amparo y también voy a acudir la figura de un juicio ciudadano al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque considero, como le decía Silvio hace un momento, que es no solamente arbitraria la forma en que se le separa del cargo, sino ilegal, porque no cumple con ninguna de las disposiciones constitucionales de la materia. Y voy a explicarle un poco más. Al secretario ejecutivo del INE, y eso está en la Constitución, que no se reformó en lo que podríamos llamar el Plan A, en la intención del año pasado de la reforma constitucional, está en ese texto que el nombramiento del secretario ejecutivo lo hace el Consejo General del Instituto. No es un nombramiento de la Cámara de Diputados, como sí es el nombramiento de los consejeros. Ergo, al secretario ejecutivo no lo puede destituir el Congreso de la Unión. Tendría en todo caso que destituirlo el órgano que lo nombró, es decir, el Consejo General. Con estas razones yo voy a acudir, y otras más, evidentemente, tanto a tribunales federales como a tribunales electorales para reclamar mi restitución en el cargo. Esa es la reclamación que se te restituya. Tú lo que vas a reclamar es que se te restituya y puedas seguir siendo, si obtienes desde luego las resoluciones favorables, y sigas siendo el secretario ejecutivo del INE. Exactamente, creo que es mi obligación, no solamente como funcionario público, hacer respetar la ley, sino como ciudadano. ¿Hacia el angelito Edmundo Jacobo Molina, el exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, o bueno, el compinche ahí, el que armaba, pues hay todos los hilos en el Instituto Nacional Electoral con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pues sí, como lo dijo el presidente, acudió con Ciro Gómez Leiva para que lo ayude, porque está desesperado, porque va a ir a todas las instancias legales para que lo restituyan en su cargo, o bien que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues declare inconstitucional todo el Plan B de la Reforma Electoral ya aprobado y ya publicado en el Diario Oficial de la Federación. Nos vemos hasta la próxima, mis estimados peroneros. Si la información les gustó, ayúdanos con ese poderosísimo like, compartan información. ¡Gracias por ver el video!